Bueno, y ahora, después del ejercicio, pues vamos a comer carne sana y ecológica que no engorda absolutamente nada. Mira, ¿sabéis por qué tiene tanta sangre? Es una carne congelada, pero tiene muchísima sangre, pues es básicamente por la frescura que tiene, porque está matada y nada más que matarla está congelada, entonces está muy freca. Mirad qué carne vamos a comer a la plancha, mirad qué color tiene, que alguien me diga a mí si hay algo más sano que esto. Mirad qué carne nos vamos a comer para cenar esta noche. Mirad. Mirad qué color, mirad qué carne. Y esto ahora es tan fácil adherido. Bueno, vamos a agregar una patata, ¿vale? Que fue previamente limpiado y que también es muy sana, porque precisamente es del huerto de mi padre. La vamos a poner en la plancha aquí. Y ahora esto lo vamos a agregar un poco con pincopimienta, dama, para ti, en el carnet. Mirad. Y ahora se le echa un poquito de estragón, ¿vale? Que es una hierba aromática. Un poquito de sabor. Y esto... Simplemente va aquí, la plancha. Y ya hay que color coge la carne. Y ya hay que color coge la carne. Vuelta. La patata tardará en tener más en hacerse. Vamos a agregar un poquito más de aceite, ya no le he dejado mucho aceite. Y este está listo para coñar. Ahora dejaremos un poquito más la patata. Se acompaña con un poquito de sal. Un poquito de esta salsa para que coja justamente la salsa. Mira qué color tiene esta carne. Está rico, rico, rico.